Si mis oraciones hablan más de mí Quiero disculparme, se trata de ti Y si me he olvidado de lo que un día fui Vuelve a recordarme que nada soy sin ti Ven y llévame a la cruz Donde solo existes tú Si me gano el mundo y te pierdo a ti De nada me vale Tú eres mi vivir Eres mi tesoro Tú eres mi existir Yo sé que tengo todo Si te tengo aquí Ven y llévame a la cruz Donde solo existes tú Hoy me niego a lo que soy Ven y llévame Señor Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Jesús Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Jesús Ven y llena nuestro corazón ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Jesús. Jesús, Jesús, no hay nadie igual, no hay nadie igual Jesús, Jesús, no cambiarás, tú no cambiarás, no cambiarás Jesús, Jesús, no cambiarás, tú no cambiarás, no cambiarás Jesús, Jesús, no cambiarás, tú no cambiarás, no cambiarás Y yo cantaré Aleluya por la eternidad, la eternidad Y yo cantaré Aleluya por la eternidad, la eternidad Y yo cantaré Aleluya al Rey que volverá, que volverá Y yo cantaré Aleluya por la eternidad, la eternidad Vuelvo a mi primer amor, ven y llévame a la cruz, a nuestro lugar de encuentro Aleluya por la eternidad, la eternidad Y yo cantaré Aleluya por la eternidad Y yo cantaré Aleluya por la eternidad